Música Creo que nadie se lo podía venir de quedar, no, es como que somos todos iguales en su momento, éramos todos iguales en su momento, o sea, no dan preferencias por nadie, y no, el momento de la lista es como que, bueno, fue la sorpresa para todos, los que quedaron y los que no, porque nadie, nadie, nadie tenía ningún indicio de que se quedaba, ¿no? Si bien en los Pampos mucho no jugué, pero en la ventana anterior de los Pumas jugué los tres partidos titulares y todo el tiempo. La verdad no sé, no sé cómo será el análisis que hacen los entrenadores, obviamente harán un análisis global de cada jugador, y en base a eso, y en base a lo que necesite el equipo para el Mundial, es la lista de armar. Mucha tristeza porque la verdad que estar en los Pumas para mí es un sueño, y ni hablar de poder participar en un Mundial, y era, bueno, algo que le dediqué mucho tiempo, mucha preparación para lograr ese sueño, y bueno, tenerlo ahí tan cerca, como que genera mucha tristeza. El último jugador de Córdoba que estuvo en un Mundial fue el turco, ayudó y lo hizo realmente bien, entonces no creo que haya algún problema con los cordobeses, bueno, esperemos que no, espero que sea una cuestión meramente deportiva y de decisión de los entrenadores. Y sí, el apoyo de Córdoba, la unión que tuvieron los clubes cordobeses por esta causa, la verdad que me sorprendió, y bueno, y les agradezco a todos, porque tanto el negro como yo nos sentimos, la verdad que muy queridos con todas estas mujeres. Lo de las banderas recién, y las noticias, y todos los comentarios que salieron en todos lados, lo vi recién ayer, preferí estar un poco aislado y digerirlo, y pasar esta situación solo, y en familia, y con mi novia. Con los chicos del club, sí, estuve en contacto, o sea, cada vez un poquito más, pero no fui al club, es como que ellos venían acá, más que todos, porque, bueno, prefiero todavía no estar con mucha gente, porque se me sigue haciendo un nube de la garganta cuando hablo de que quedas fuera de la lista y toda esta situación. O sea, me tengo que levantar, tengo que, o sea, no sé qué es vivir sin el rugby, sin ir a entrenar, sin golpearte los fines de semana, es como que todavía no estoy preparado para dejarlo, pero quiero estar bien anímicamente para ser alguien que realmente sume en el equipo y no estar por ahí con mala cara, o estar medio triste, entonces, cosa que los otros tengan que estar a ver, buscando la forma de levantar. A mí me gusta ser yo el que levante a los otros. No, no, los sentimientos no tengo con nadie. Nadie tiene la culpa de que haya quedado afuera. O sea, no, y los apoyo como lo apoyás vos, lo apoya cualquiera. O sea, ahora verlos por tele y desearle lo mejor al equipo, porque todos queremos que los Pumas repitan lo mejor de lo que yo en 2007. Es gente con la que estuve, no sé cuándo estuvimos, seis semanas juntos, entrenando, sacrificándonos, alentándonos todo el tiempo para seguir adelante, porque la verdad que los entrenamientos eran duros. Así que, nada, es como que me siento parte de ese grupo, aunque, bueno, me toca verlo por tele. Tenés que esforzarte mucho más que los profesionales. Como vos decís, tenemos el plagar que nos ayuda, pero sigue habiendo un gran paso, un gran escalón que nos separa del profesionalismo. Hay que meter mucha fuerza de voluntad, mucho sacrificio personal y de tu ambiente que te rodea. Son experiencias que ahora, bueno, reniego porque no estuve en la lista, pero después lo miro como y agradezco por haber vivido todo eso.